Esta iniciativa partió por la necesidad misma de la localidad de Requegua de recibir apoyo de parte del municipio. Considerando eso, el alcalde, don Jaime González, definió hacer un comedor en Requegua. Por lo cual, se lo manifesté a los vecinos que constantemente colaboran con la iniciativa, quienes dijeron que en Requegua querían llegar a domicilio. Es lo que se tiene que hacer. Siempre apoyados por el municipio y nosotros acá, en lo que se pueda, estamos aportando. Este es un trabajo solidario y que esperamos que la gente lo entienda, cómo se ha gestado y lo importante que han sido todas las organizaciones e instituciones para un buen desarrollo de esta gestión. Es una excelente iniciativa. Esto nace de parte del municipio, con el apoyo de las organizaciones para ayudar y ir en apoyo a nuestros vecinos hoy en día, que no lo están pasando muy bien con todo este tema de la pandemia, los trabajos, y se necesita de esta ayuda hoy en día acá en nuestro sector Los Altillos y Requegua. Acogiendo la invitación de la municipalidad, nos hemos sumado a esta iniciativa donde participan varias organizaciones sociales de la localidad. Yo creo que hoy día, en los tiempos que estamos viviendo, con la falta de trabajo y las inclemencias del tiempo, yo creo que se hace muy necesario poder contribuir a la comunidad llevando almuerzos y sobre todo llevárselo a sus casas para evitar el contacto. Gracias.